Tengo permiso del comandante. ¿Qué les cuesta imprimir la foto como yo se las mando? Santiago, ya te lo he dicho. Te prometo que yo te hago tu exposición. Tú sígueme trayendo fotos. Fotos bien cabronas. ¿Paso? ¿Por qué a las ocho? ¿Te vas a ir ahorita? ¿Ahorita, ahorita? Oye, es trabajo, no te enojes. La empleada que lo encontró dice que enloqueció. Se lo estaban comiendo a las ratas. ¿Cuánta gente no está enojada contigo por las fotos que le tomas a sus muertitos? La comida no me sabe a nada. Como que no olía. ¿Cree que me haya contagiado de algo? No hay una razón fisiológica evidente que explique la pérdida del olfato ni el gusto. Vamos a ver a un psicólogo, por favor. No siento nada. ¿Y si me hacen una limpia? Yo no te puedo ayudar. ¡No! El tiempo que te quede, piensa bien que es lo que vas a hacer con él. ¡No! 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 Gracias por ver el video.